Ahí está, ahí está Bueno, vamos a presentarnos ¿Vieron que ya les dije hace un ratito? Que esto ha sido llena de flores Bueno, acá están, no mentí Son bellezas náuticas Todas navegan, todas navegan Los únicos dos feos somos nosotros dos Pero, ¿qué va a ser? Nada es perfecto en la vida Ni en los barcos tampoco Bueno, vamos a empezar Para identificarnos todos Así, charlamos todos como los que somos Que somos amigos del agua Y algunos de muchos años Vamos a empezar acá, por mi derecha ¿A quién tenemos? Soy Vanessa Valdestretti, del Náutico Livos Bien Seguimos con Marisa Ramos Delgado, del Club Náutico Quilmes Bien Bueno, yo soy Patricia Nozo, también del Náutico Livos Bien Lorena Gatti, del Club Náutico Salud Bien Ah, yo oficina mía Yo soy María Florencia Bonomi, del Club Sudeste Del Sudeste Ahí estuvimos esta semana que pasó Que están haciendo, te aclaro, una clínica monumental con los chicos Están haciendo un campeonato que es increíble Increíble No sé a quién se le pidió a Philly, pero debe de ser alguno de los agotes Porque salió una explosión, realmente técnica extraordinaria Bueno chicas, acá estamos para hablar de náutica Así que vamos a empezar a hablar de náutica Me parece bárbaro Sí, te gusta Me encanta Me encanta Ya que te gusta tanto, ¿en qué barco navegas habitualmente? Habitualmente Habitualmente, bueno Estoy haciendo ahora campaña en el barco de Jorge en un Match 30 En la intolerancia cero Ajá Que bueno, realmente es un barco que me encanta Y que tiene todas las posibilidades, ¿no? Porque tiene la posibilidad para correr en clase Que bueno, es una dinámica muy diferente a cuando se corre en fórmula Y dependiendo de la fórmula y demás Y correr en clase en cualquier tipo de barco, ¿no? Más allá del Match Es muy lindo porque los resultados uno los ve en el momento Entonces se está midiendo constantemente Y los mismos errores y todo los puede ver apenas Perfecto Ahí gana el que comete menos errores Como en todas las regatas Pero se ve en el momento Se ve en el momento Totalmente de acuerdo Bueno, ¿y vos? ¿En qué barco corres? Bueno, yo hace poco que me inicié en la náutica Hace dos años que compré mi H20 Que gana El Nero Con el cual amo, amo mi barco Y bueno, me inicié en esto de las regatas A través de Jorge Cousillas Ah, mirá, Jorge Que fue el corrió La primera regata que corrí con el Nero vino él Ajá Y bueno, me incentivó y empecé Empecé a armar la tripulación con gente Amigos de Quilmes Y de todos aprendo Y bueno, la idea Mi meta en el primer año fue Terminar las regatas internas Los recorridos Y bueno, de a poco ir Apuntando a mejorar Y... Y te fuiste enamorando Me encanta La verdad que me encanta Me estresa también un poco Porque bueno, mucha presión Sí Pero me encanta Y mis amigos son bienvenidos al Nero No importa que sean o no genios de la náutica Son todos bienvenidos Me encanta que la gente se suba Y bueno, divertirnos principalmente Más allá de... Bueno Lo de Match Yo ya lo sé Es más Tenemos un grupo de Whatsapp Lo voy a decir Se llama Crazy Team Sailing Sí Trailing, perdón Y bueno, la idea se armó Porque queríamos empezar a ver si entrenábamos en el Match A partir de ese año Bueno Generosamente Generosamente si lo sé Es Ahora, ahora Ahora vamos a tocar Ya vamos a llegar a esa parte Ya vamos a llegar a esa parte Ya la llegaron Está perfecto Se iba a tocar antes Ah, bueno Pero justamente quedó pendiente Así es un tema que nos quedó pendiente ¿No? Bueno Así que bueno Ya en la mesa estamos ubicados Vamos enfrente de la mesa a ver Quién tenemos A ver Contame Bueno, yo soy Torina Gatti Si bien mi contacto con la náutica es desde la infancia Mi papá fue socio del Náutico de Quilmes Mis orígenes son a través del Náutico de Quilmes Ajá Bueno, por razones dejamos de hacer esa actividad Y bueno Quise acercar a mi hija a la náutica Y volví a retomar esa memoria emotiva Y bueno Con ese vaivén Y ese entusiasmo renovado Decidí comprar un barco Una F20 Qué lindo Qué lindo Que casualmente Me encontró a mí ese barco Estaba de vuelta en Quilmes Y bueno Además del barco Retomé también la parte social Porque la náutica también tiene eso No es solamente navegar Sino es un punto de encuentro Digamos Humano Uno encuentra Un montón de cosas Además del agua Así que bueno Compraste el lareo Y a los dos meses compré el lero Sí, yo siempre le digo Al anterior dueño Me llamó Mariano Tamola Que el mejor negocio de su vida Para vendármelo O el peor Porque bueno Ganamos un montón de amigos también Así que también Así que también iniciándome Hice un poco sudeste Hice los cursos conmigo al riso Hice timonel Hice patrón Y a partir de ahí Descubrí un mundo Que me encantó Un cable a tierra Y empecé a navegar A navegar Y a hacer muchas Tratar de hacer muchas millas Ir a Brasil Tratar de Corrimos una regata En Noronía Todo nos perdió Sí, recife en Noronía Fue espectacular Todo nos perdió El club un poco Nos fuimos insertando Varias veces Bueno Fuimos a Punta del Este Montevideo Y hace más o menos Dos años Empecé a correr regatas Primero en el sudeste Las regatas internas Y después empecé Bueno Traté Bueno Ya la conocí a Lore Empezamos en el campeonato Y la verdad Que es una pasión Es espectacular Sí Y uno cuando Cuando empieza A medida que pasan Los días Los años Quiere cada vez más Y cada vez más Digan más desafíos Y ir más lejos Y bueno Es espectacular Es como una mancha De aceite Que se va extendiendo En el cuerpo De uno Claro Y se va de todo Y al final Eso es náutico De punta a punta Porque pasan los años Y lo más increíble Que se transmite A los descendientes De uno Totalmente Bueno Mi padre navegaba Es una forma de vida Claro Mi papá navegaba Desde chico Tiene un crucero De madera Un pezola Del año 70 Entonces yo era pequeña Y ya estaba arriba del agua Estaba flotando Estaba flotando Eso creo que está En los genes Lo que hablaba En lo que hablamos Antes de salir al aire Hablamos de lo que es la genética Lamentablemente Lamentablemente Nosotros No tenemos como hábito Tener una historia familiar Escrita Donde vamos a decir ¿Qué era mi tartarabuelo? O ¿Qué era mi recontra tartarabuelo? Nadie tiene eso ¿Viste? Sabemos de los abuelos Algunos saben de los tartarabuelos Pero Sabemos que vinieron en barco hasta acá Sí Antes Eso sí Antes los abuelos vinieron en barco Claro Pero después de ahí No sabemos casi nada ¿No? Entonces Genéticamente Ahora se está descubriendo Que uno viene Con una herencia genética Muy grande Y Eso es lo que Va aflorando En las distintas generaciones ¿No? De ahí venimos Sí O sea El asunto es que Descubramos Que nos gusta eso ¿No? Sí Que nos den la posibilidad De descubrirlo ¿No? Como en el Paso de Juerrita ¿No? A vos no te gustan A vos sí te gustan No de nada Te hace mucho Tampoco empecé tan chico Empecé a los 3 A los 14 A los 15 años Bueno Con una historia Bastante particular No No tenés 20 Hacés poquito Hacés más junior En realidad La que empezó Que quería navegar Era mi hermana mayor Mi hermana O sea Es realmente menor que yo Pero la hermana de las dos Entonces Va y hace el curso Lo empiezo a hinchar a mi papá Para que le compre un laser Entonces Por supuesto Mi padre Que era un maldito Con estas cosas No compró un laser Se le ocurrió Comprar un Snipe Que no se escuto Claro Bien ahí Mi hermana Mi hermana y mi viejo Dularon 10 minutos Arriba del Snipe Y yo estaba ahí Miraba al barco Y digo Esto debe ser usable ¿No? Claro Un día lo tiré al agua Le puse la vela Y salí solo a navegar Después me encontré Con otro más Y salíamos juntos A navegar Y ahí aprendí a navegar Y después un día Me iba a correr regatas Me subieron a esa onda Bueno Pero no tenía nada más Después tenía lo que estaba pasando Arrancaba más o menos parecido A los cavernícolas Y salí un día Y salí del puerto Y a ver cómo se pone esto Y fue más o menos parecido Iba a un lado Para el otro Me daba vueltas Aprendí a empezar eso Era eso Pero no tenía O sea Yo tenía ni idea Esa es la verdad Y pasaron muchos años Hasta que Empecé a tener Algún leer de conocimiento Y ahora estoy empezando A tener un leer de conocimiento De lo que pasa a mi alrededor Sí, no, no Ahora es En la cancha Es un tipo a tener en cuenta Porque en cualquier momento Te pasa por arriba O sea Es el tipo que sabe Lo que hace en la cancha No porque está acá Porque siempre lo viste Yo te lo vio Sí, lo hemos visto Sí Le contamos al interno Sí, lo hemos visto No, y además ahí Te quiero Significar una cosa A veces también Como decían ellas Los grupos humanos Y nuestros grupos sociales Tienen una enorme influencia Y yo por algún extraño motivo Siempre estuve rodeado De personas que Eran dotadas para esto Y tenían la suerte De ser dotados Y realmente lo hacían muy bien Entonces uno aprendía mucho Con ellos Y vamos aprendiendo Un montón de cosas A lo largo del tiempo Y entonces por ejemplo Yo soy un tipo que Por ejemplo a mí no me gusta Mucho testimoniar Porque tenés que estar ahí Muy concentrado Mirando Muy al límite Las ranitas Y a mí me gusta La verdad es que a mí me gusta Mirar para los costados Y por suerte Siempre me encontré Con algunos que lo hacían Mejor que yo Entonces siempre podía Tirarles la maldad esa Que se lleva del barco Y yo dedicarme A mirar A charlar A disfrutar A disfrutar de navegar Y que sufra el otro Que venía también Claro Está buenísimo A los dos lo hacen eso De darle el timón Ah, yo doy el timón del héroe Yo sí Es que como todo el equipo Si yo tengo uno Yo tengo Messi ¿Qué lo vas a poner? ¿Juero de arquero, no? Claro, lógico Claro, claro Sí, yo soy ese del timón Bueno, el puñado de ella El marido de ella Son tipos que navegamos Hace muchísimos años El otro día cuando salimos No, pero aparte Dar la oportunidad A la persona Para que aprenda Porque si uno No genera ese espacio A la otra persona Que tiene interés Por ahí no Bueno, eso es además Otra cosa que después Con el transcurso de los años Cuando uno va Logrando objetivos, ¿no? Después vas aprendiendo A hacer, ¿viste? Estar por ejemplo Con los chicos Dejar que los chicos No ven En timón Habrán todas las barbaridades Posibles Yo sufra mucho Pero así es como se aprende No, pero bueno Sallo de error Bueno, de ahí venía El grupo de ellas Que les vamos a preguntar A ver cuándo Se van a animar a hacerlo Porque yo ya les dije Que tenían el barco A su disposición Para salir Esto es real La propuesta siempre Estuvo firme Y más allá Que no es de ahora Que justamente nosotros Lo que estábamos viendo También El Tolerancia Es un barco Que bueno En el río Que se conoce Pues está siempre corriendo También Es buscar En algunas fechas alternativas Fuera de las que ya tiene Calendario Con la tripulación Y demás También poder sacarlo Para poder entrenar Porque es un barco Que realmente Como te decía antes A mí me parece fantástico Para la verdad Cuando te supe A nos regalen En un match Muy especial Es bastante exigente Bueno Es exigente Es un barco muy especial Es una mojarrita buena Pero es buena Es un buen barco social Bueno Te deja esas cosas No te pega No te golpea Es fácil Nos ir a correr A Galápagos Y fuimos a entrenar Con el match Me encantó Es un barco muy picante Muy picante Muy picante Muy picante Pero tiene las dos cosas No Como que es muy picante Pero al mismo tiempo Es perdón Yo hice algo Otro barco No te da Hay que organizar Para la próxima Sí ¿Te da chance? No sé ¿El año que viene O el otro? Tres años Vamos a ver Si de acá Tres años Se repite la historia Podemos ir a Angra Podemos ir a la vela Yo le voy a contar Cómo me enteré Que él prestaba el barco Un día llegó a Nico Claro Yo un día llego a Nico Y vienen varios chicos Que yo los conozco De chiquitos Que corrían Cuando mi nieto empezó Ellos ya estaban corriendo en calle Y bueno Nos hicimos conocidos Que se Vienen mal Siempre me abrazan Me besan Y me venían así No estoy acá Dicen No Salimos segundo en el campeonato ¿Con qué corrían? Con tolerancia Con cual cual macho Sí Digo ¿Y cómo suena mal? ¿Y dónde estás corto? No Nos prestó el barco ¿Y qué es el capitán de ustedes? Dice acá Nahuel 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 Ponce Y yo lo he quedado Le digo La verdad Y ahí me enteré De hecho Te voy a contar una anécdota Que nosotros estábamos corriendo Justo en otro barco Y en la misma regata Estaba corriendo en tolerancia Y estaban los chicos Y estábamos corriendo en el venterrón En el barco de Vanessa Y íbamos a Colonia Y venían los chicos En el otro Que bueno Venía toda la tripulación Juniors corriendo Fantástico ¿Viste? Que más veces Que te disfrutás Es inscripción Eso Es un momento de buen portero Porque te digo la verdad Estábamos un barco Para que te lo corran Aparte que no es un barco Cualquiera Claro Es un barco que está afilado Está preparado Está hasta el último detalle Como para salir a ganar Sí No es un barco Que está hecho La virulía Bueno Es un sal Un sal No 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 Estaba preparado No Y preparar un barco Hoy cuesta mucho Es un tema Es una casilla Complicada Bueno No Pero ahí Parte del aprendizaje De todo esto Es también Que cuando los chicos Trabajan en el barco Cuando los juntás Y los haces venir Viste Si Juntémonos Porque cambiar esto Para aquello otro Tenemos que preparar Tal cosa Ellos van Entonces Ya empiezan Están conscientizados El barco O sea Esta es mi concepción El barco es un elemento Que es de las regulaciones De todos los que están Arriba del barco O sea Cada uno con el barco Puede hacer lo que quiera Y usarlo De la manera que quiera Por supuesto Dentro de los parámetros Normales No, no, no No, no Claro De la resalza Normales Y ocuparse O sea Se rompe algo Bueno Lo arreglamos Listo No es un problema Tomamos como propio Entre comillas Se genera conciencia De lo que es De mantener algo De cuidarlo Y un montón de cosas Entonces Esa es parte de la idea Del aprendizaje Del barquito escuelo Bueno, viste que No, pero en todos los barcos Porque Entonces es un barco Para que lo cuidase Entonces En un hendero Por ejemplo La tribu Que generalmente corremos Que es Mónica John Una chica del club Y Eduardo, el marido Que trabaja en el club Cuando necesito Alguna cosa Y además Ellos siempre están Colaborando Y los demás Che, me falta esto Bueno, yo te traigo Tal cabo No, bueno Después Vemos monetariamente Cómo arreglamos Pero todos Es verdad Todos colaboran Y Y hay mucha solidaridad Entre los nautas No solo de las regatas Sino Che, ¿quién está? Está en instalación eléctrica Bueno, yo te ayudo con esto Yo te ayudo con lo otro Está bueno Normalmente Está bueno Muy bueno En la clase está lo mismo Se rompe el palo ¿Volver al barco del sur? Con el niño ¿Tienes así correr la segunda regata? Bueno, yo Para romper un poco la seriedad La verdad Ya está No, ahora están en deuda Con rumbo al barco del sur Ustedes ¿Por qué? ¿Cómo no? Le grabamos al aire Que el barco Lo tiene a disposición de ustedes Ah, sí, sí Que no lo naveguen Es otra cosa Claro, claro La pelota está en la cancha La pelota está en la cancha La pelota está en la cancha Perfecto Así que jueguen Jueguen un partidito Vamos a ver Aprovechen porque tienen un barcazo No hemos faltado la oportunidad De organizarnos Bueno, ahora Che Más o menos me fueron contando Algunos me contaron cómo empezó Vos no me contaste cómo empezaste Yo también empecé de grande No empecé de chiquita Siempre hice deportes Cuando encontré la UBA Bueno, me enamoré de la UBA Dejé otros deportes que hacía Para hacer esto Empecé a navegar en Mar del Plata Porque yo viví allá Ah, mirá Así que, bueno Empecé Malplotencia Soy de Buenos Aires Estuve unos años viviendo allá Y entre esas cosas Encontré justamente los barcos Mirá Y navegar en el mar Me pareció increíble Sí, sí, sí Es increíble Y así en ese estado de inconsciencia Que uno tiene al principio De que no ve muy bien Lo que está haciendo Me fui a Río Entonces Dije, bueno Ah, esto me gusta No, 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 vamos a decir Y me fui Me fui navegando hasta allá En mis primeros tiempos De aprenderlo Y fue una vivencia impresionante ¿En qué barco fuiste? ¿En qué barco fuiste? Me fui en un barco de acero Que se fue a dar la vuelta al mundo Ah, mirá Así que, bueno Un poco la idea Bueno, fuiste en un buen barco Fui en, sí, sí Fui en un barco que estaba bien armadito Y todo Que, bueno Hubo una tripulación que iba cambiando A medida de las piernas Que se iban organizando Y la verdad que estuvo fantástico Y bueno Después de eso Siempre Ya, ya Te decidiste a ir Chao Siempre, siempre No te bajaste a madre No me bajó más Te enamoraste definitivamente No, y pasa así Igual yo tampoco me bajó más La náutica es así Y tampoco es que me enamoré No, necesito trabajar en los barcos Me busca ir a hacer cosas A aceptar Cuando hay que organizar Ver dónde está todo Y demás Sí, porque la náutica No es solamente No es solamente No, no No, no No, no No, no No, no Es así Claro O un poquito más A veces Sí, sí Hay días que damos un día entero Para ver Bueno Todo O más Nosotros hemos estado un año Sin navegar Reparando el barco Te imaginas La parte de reparación Sí Porque a veces Se la armamos Porque vos empezás Con un cachito así Después Ahí estamos Y sí Ya que estoy Y sí Seguimos con este Claro Y te vi Viste que pasa Che, no venís a correr No, tengo que quedarme a lijar Y te quiere matar Es así La náutica Es un conjunto Es una forma de vida Si tengo que lijar Yo y me decís Vamos a correr Vamos a correr Queda pato Queda pato Pato se queda a lijar Pato Por suerte Pato va a correr También Te quedás conmigo Bueno Está bien De acuerdo Nosotros teníamos un grumete Está bien Nos quedábamos Ah Viste que le hay que poner También quizás Por un año No navegábamos Hasta que le dije Basta Comprámonos Comprámonos Eso es una cruz Que la tenés Hablo porque lo tengo Claro Si es una cruz Que la tenés encima Y te la tenés que bancar Porque es así Hay que hacer las cosas Como que responden Claro Bueno Peor que están En el bar Que están las cracas Que te rompen Todo el barco Si no las sacás Pasaba con el buzo Con el buzo Sacás las cracas Si no te lo comes Los entreperros Claro La noche Escuchás así Y escuchás como Las cracas Se van metiendo en la madera Vos es que nosotros Tengo el macho Que no tiene nada De madera No tiene Nada No tiene que guijar Ni barnizar Absolutamente Por eso le gusta Barnizar a él Claro Yo te voy a contar Una anécdota Que tengo Creo que te la conté Alguna vez Con el cielo Que fue el número uno El macho Número uno Que ahora Está Ahora está Está en Paran El cielo es El número uno Es el macho Se llama macho Es uno rojito Este es el número dos El dos Puede ser Que ahora es el El dos Sí Ese es el cielo El número dos Es Que está en En Guayaguaychú En Guayaguaychú Claro Yo me lo encontré acá En una entrega de frenes Nosotros armamos Las cien millas Me imagino que la conocen La correa una vez No corran no Si no corran no Porque es una regata Linda Espectacular ¿Cuándo es el...? Sí porque la correa... El récord lo tiene un match Once horas Tardón del torre ¿Qué hora se correa en el torre? No, perdón Diez horas La verdad Bueno, tenemos que entrenar Con el cielo Con ese barco Con el cielo Yo largaba la regata Acá en Buenos Aires Y me iba a Colonia A poner la boya Tardón tenía tiempo Me iba con el ferry O sea Resulta que el match Tenía que ir hasta La Plata Y después ir a Colonia Claro Bueno, cuando llego Que me esperaban con un asado Me pongo a comer el asado Y uno me dice Che, me parece que viene el match ¿Cómo viene el match? Son recién las dos de la tarde Sí Venía el match Son las dos de las nueve No puede ir a La Plata Y venía acá Sí Era el cielo Sí, era el cielo Me decía de todo Pero lindo Y era la boya Que vino No puedo ir así Y nada Que vino Y nada 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 Pero venía que le ganaba el bote O sea Mirá Ese fue el récord Diez horas clavadas Que no pudo bajar nadie Eso fue en el año Noventa y ocho Noventa y nueve Una cosa Pero ahí cuando salió Que recién salía el match ¿Viste? Era un barco Indomable Para los que Primero lo compraron Porque volaban ¿Viste? Volaban Y siguen volando Y siguen volando Y siguen volando Esa era la realidad Así que chicas Tienen esa oportunidad No la pierdan No, no la vamos a volar Es que sea bacana Bueno Y cuéntenme Aparte de la náutica Sí ¿Qué? Porque Nuestra gente Que nos está viendo Saben que en este grupete Hay tres colaboradoras De este programa Que nos mandan fotos No saben quiénes son Así que yo las voy a nombrar Ahora Las voy a señalar Y nombrar ¿Sí? Es difícil Voy a empezar Por mi derecha Van Evander En la que ponemos abajo Gentileza Ahí está Que nos manda fotos Marisa Ramón Delgado Que también Siempre Hoy vimos fotos de ella Y Pato Que también nos manda fotos Donde puede Le pedimos Pum Nos manda fotos Así que ustedes chicas Son las que nos Ayudan A armar la pantalla Con todo cariño Con mucha buena voluntad Y Estamos muy agradecidos Nosotros desde acá Y la gente de allá Porque Manda fotos muy lindas Y momentos muy especiales De la náutica Que hay que tener esa Es el momento justo Sí Y eso Yo salgo con el celular Porque bueno No voy a estar con la máquina Ni nada Porque uno está corriendo Mientras está sacando Pero bueno Dentro de lo que uno puede Trata de De sacar Detalles ¿Viste? Muy buenas imágenes Que se vea por ahí Que hay un cabo El borde de la vela O alguna cosa Más allá de los Marcos propios Y Los nombres Está bueno A mí me gusta A mí me encanta Me encanta ver Cómo ellos Sí Está buenísimo Ahora con los de Interclub Me encantó Que ellos Sí Fuimos con un gomón del club Y A mirar los dos días Está buenísimo No Yo estaba corriendo Yo estaba corriendo Yo les saqué a ellos Les saqué a varios Sí Vos estuviste donde estaba yo Sí En el barlovento Sí Pero yo lo veía pasar a él Y lo veía que pasaba Sí, rápido Pasaba rápido Y finita Y le pasaba finita Sí, sí No lo tocaste nunca Eso fue el domingo Porque seguramente estaba Daniel Que se ocupa siempre De chocar algo No Yo estuve el lunes Yo estuve el lunes El lunes El viernes Vienes y sábado El lunes pasa más lejos El viernes Pero te cuento que vi cada cosa increíble El sábado también Sí Pero como no dijo nada Yo también que nada Tampoco Nosotros por lo menos No, no No lo hemos tocado Bueno, usted es competidor Yo simplemente filmé Viste Y al filmar Mis situaciones Están todas grabadas No las pasamos No las pasamos Porque bueno No, si no entran las protestas No, ya está 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 Nosotros firmamos también algunas Para tener De la alargada Creo que fue el viernes ¿Cuál fue la intermedia? Que fueron tres El viernes Sí, el viernes Que se pasados A la primera Pasada a la segunda A la tercera Bueno, por suerte Se largó Sí, también Y ahí llegó un momento Y decían ¿Qué pasa ahora? Vamos todos filmando Porque, mira Ahí nos dimos Ahí me dieron la razón En cierta medida A mí Los interiores invitados Que estuvieron acá La semana pasada Porque ¿Cuál es el tema? Yo siempre Hay dos partes del librito De un lado Y del otro En los comienzos En los comienzos De todo esto Cuando nadie sabía nada Estoy hablando De los años 80 Yo pretendía Que se larguen primero Los barcos grandes Y después los chicos Claro ¿Por qué? Porque el barco grande Se va Y 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 se va Las trajiste Las vas a repartir ¿Te parece bien? Vamos a decir ¿Quién es? Decime ¿Quién sos? Pilar ¿Y tu mamá ¿Quién es? La Ea Ah, bien Genial Pilar Pilar Le va a entregar A nuestras colaboradoras Fotógrafas Y corresponsales Y Que nos cuentan Lo que pasa Una macetita Cada una Vas a empezar Por Pato Que está acá Acá está Que buena opinión Muchas gracias Esa es una Te vas a A Vale Otra Muchas gracias Y a Marisa Otra Muchas gracias Esta es la producción Así que la producción Se ha encargado Gracias Muchas gracias De regreso este presente Para que Muchísimas gracias Muchísimas gracias No, no Acabó de la palabra mágica No, tampoco Viste No Algo va Y algo va Este Pero bueno Y qué pasó En esa En esa circunstancia Que pasó Se distanciaron Ahí los barcos chicos Pudieron hacer su Su diferencia Sin que nadie los moleste Estuvieron trabajando Navegando mejor Pero bueno Se resolvió lo otro Claro O sea Sí, bueno Hay que ver La regla de los chicos Fue la regla de los grandes Pero los grandes Cuando los pasan Los tapan Y se mató Una galleta Que bueno O los chicos taparon Grande O los chicos Te molesta la regla de los grandes Sí, también Pasan las dos cosas Bueno Pero Se ve como Esto es un tema Que se ha discutido Largamente En muchas ocasiones En el ciclo La ventaja De la regla de los chicos Primero Es que acortás Los tiempos De espera Entre regata y regata Sí Se arman Puedo correr ese riesgo De armar Esos Grandes pelotes En las boyas Con la llegada De los barcos Sí Los tiempos De regata En la CIC Fundamentalmente La regata De fecha refe Tiene una costumbre Que es la de largar En continuación ¿No? Cada cinco minutos Sí Podría haber Otras alternativas Como darle Un par de minutos más Para que no se junten Tan rápido Y se alejen Cuando eran diez minutos La cosa no era tan grave No, ahora largaron Cada cinco Y la ventaja De largar los grandes Primero Pero claro Después transformás Los tiempos de espera Porque son diez minutos más Contra un barco Que por ahí tarda Una hora diez Entonces ya lo tenés Que estar esperando Una hora y media Hasta que inicies Ese nuevo proceso Yo creo que es Visualmente es más lindo Ver todos En ida y vuelta Y cuando se ven Todos los spits Campeonato De estilo interclubes Yo te digo Que a mí no me molesta Para nada Que un barco De la serie mediana O de la serie chica De golpe Te lo encontrarás Con que te está ensuciando El viento Y bueno Tengo que solucionar El problema Sin Claro Por más que proteste Y jure Al aire Y a los Cuarenta bramadores Sobre La instancia De tener un barco Más chico Que te está ensuciando El viento Y me ralentea En realidad Cuando te pasa El barco grande Pasa el barco chico En general El barco grande Lo pasa rápido Y lo molesta menos Pero también Tenés el tema De las entradas En las bollas Donde a veces Es hermoso En un barbón Yo tengo Firmando Te tiran un 36 pies Encima de un 22 Un par de gritos Che Yo tengo Una galleta El viernes No voy a decir Yo calculo Que eran Entre 10 Y 12 Barcos Que se juntaron Todos en la boya Y dije Bueno, acá Está catástrofe Increíblemente Nadie se tocó Sí, sentíamos Voces Altas Pero Para que se escuchen A través del viento Claro, puede ser A mí me ha dicho eso Pero te declaro Que Cuando veíamos Que se estaban Todos aglutinando Que venía Y eso La marcación Va a La línea Sí En la puerta En la puerta Bastante alejada O sea No estaba ahí No más Sí, sí En la puerta Tenía 90 metros Tenía Está bien Bueno Pero eso ayuda Era larga Ayuda Que se distancien Un poco los barcos Y se acomoden Un poco Pero Pero se hizo En la boya Barlovento La galleta No en la boya Barlovento Ahí se encontraban Todos Venían de este lado Y de este lado Y se juntó Entonces ahí Y luego en acá Se armó Y sí Porque eran muchos barcos No había espacio Ya estuve ni yendo Pasó Pasó Bueno Está filmado Y vos cuando lo ves Ya estás esperando Ir a la galleta ¿Viste? El momento Cuando se tocan Mirá Como siempre decíamos Nosotros antiguamente Cuando entraban Todos los barcos Que veníamos de navegar A la tarde Los domingos En San Isidro En una época Que navegaba Muchísima más gente Que ahora Porque había más agua Que ahora Entonces salían Muchos más barcos Y cuando nos encontramos Ahí Éramos como Que son mil barcos De golpe Entre las seis Y las siete De la tarde Y estaba Jesucristo Que nos separaba aún Sí, porque Es una galleta Terrible Un embudo Claro Bueno, lo está pasando También con el tema El canal Claro Hay que dragar Claro En la semana Un tiempo Lo que es el canal Costatero Tremendo Sí, lo que es tan complicado Es en olivos ¿No? Ahora con En olivos Siempre Siempre Esta semana Hubo menos 30 ¿Puede ser? ¿Ustedes estuvieron también? No, no fui No estuvimos A mí me ha pasado Por ejemplo Saliendo del Náutico Libos Con el snipe Que vos le levantaste La voz Pero salir caminando Hasta la punta Con el abogado Sí, sí Está la buena Y de encima Ponerle el timón Porque el timón Ya lo estaba haciendo Rosario Sí, una pregunta Antes que se vaya Porque ya no estamos Ya pasaron los 40 minutos Ya pasaron rápido El campeón de femenino ¿Cómo lo ven? Bien Bien Está muy lindo El campeonato Hubo convocatorias La segunda vez Ajá El año pasado Fue la primera convocatoria Sí Con tres regatas Hay barcos Dentro de la flota Que, digamos Corrieran el año pasado Y hay barcos nuevos Ajá Sí, este año Yo no corrí Lela no corre Son más regatas Son más regatas Son cinco regatas Y entró Y entró Y entró a la hora y media Que nosotros Arribamos a cuarto Eso también hizo Que por ahí no era tan grande La convocatoria Y bien Susana Que es la que No, yo lo pregunto a usted Porque es usted La vega Sí Sí, sí, sí Este año no estoy corriendo Claro, yo tampoco Ella vino a ver a comer Conmigo El año pasado Si puedo Y tengo fechas Voy a ver si llego Tener las fechas Posibles Seguramente Pero el año pasado Lo corrí Completo Con Paula Ramos Y bueno Conramos todo Un grupito De chicas En el IDFIX Ah Sí, sí, sí Y Y ¿Y cómo ves las tripulaciones Pura y especialmente femeninas? Muy buenas No, bien Muy buenas Yo no empecé Dos tripus fijas De los tres fechas El tema es que este año Me fracturé El radio En enero Claro, bueno Vos me viste Punta del Este Y Sí Y en realidad La primera fecha Todavía no la corrí Y en la segunda Tampoco estaba bien Entonces dije Bueno, este año El femenino no Pero sí La idea es que Si se sigue armando Es un mismo femenino Está bueno Creo que también tendríamos Sí ¿Se animarían a armar Una tripulación Para competir En un campeonato Claro Sí Eso era lo que Sí Yo creo que lo que tendríamos Que tratar de tener También es una clasificación Dentro de los campeonatos Sí También pienso Dentro de lo que es un femenino Nosotros siempre Un premio Un premio Digamos Independiente Nosotros siempre Cuando yo estaba En la organización A la tripulación femenina Pura femenina Sí Pero no hay No Pero no Pero no No Por eso Tiene que estar dentro ¿Te acordás? ¿Te acordás que el otro día No hablábamos En la entrega de premios Que Cali Comentó A ver si armábamos Claro Pero más sentido Más para que se hagan Pero siempre Están dentro de las situaciones Están dentro de las situaciones Claro O cuatro mujeres A la mayor cantidad de mujeres Posicionado en el barco Le damos el premio ¿No? A la mujer Pero vamos a hacer un mea culpa Viste que la actividad náutica Es muy Machista Machista Sí Entonces yo creo que Justamente una de las virtudes Que tiene el acercamiento De todas estas damas niñas A la actividad Y que puedan participar Es lograr que lleguen La mayor cantidad A la línea muy alargada Por supuesto Como existen todas las categorías Idiotin Hay femeninos y masculinos Sí No sé por qué También para jugar Los sábados y domingos Si Que jugamos nosotros No Podrían también participar Sí Está bueno El año pasado En el campeonato femenino ¿Cuánto éramos? 80 mujeres en el agua Sí Y más o menos Sí Claro Claro En 20 barcos Era sorprendente La cantidad de mujeres En el barco Vienen tres Premios Y de todas En el barco A sombra Bueno chicas Se va terminando el tiempo ¿No? Fuego Ya estamos Ya se va terminando Qué lástima Era para seguir Ahora quiero ir Ahora no me quiero ir Chicas Espero que no hayan pasado Perfecto Bueno Me haces comido Toma Bueno Gracias Para despedirnos No porque Yo quiero hacer hablar A una persona Que no quería entrar ¿Viste? ¿Vale? Que no era tan complicado No Igual Las cámaras ¿Viste? No es lo mío No, lo importante Es que lo hayas pasado bien No, yo lo paso genial Pero me agarra la desvergüenza No Pero como no se ve nada ¿Para que sea algún grupo Entre nosotras? Esperá que lo viralicimos En internet Esperá que lo viralicimos En internet Y vas a ver Como no se ve nada Claro Si, lo divertimos No En el grupo En el grupo Sí Bueno Yo le quería ir a eso Que venga en grupo Y bueno Aparte nosotros Nos llevamos todos Bien Y hoy fue abuela Una de nosotros Alejandra Sí Alejandra Abuela 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 Ah mirá Alejandra fue abuela Por eso no vino Mirá Mirá Es Andrés del Cuchardo Claro Bueno Mandamos un beso grande Y felicitación Sí Su abuelo es Maui Maui Es mágico El día que les toca a ustedes Es mágico ¿Por qué es mágico? Porque se dan cuenta De que la vida no termina Con ustedes ni con sus hijos Continúa Continúa Y tener esa cosita en brazos Eso es algo que no Se puede explicar con palabras No exige palabras en el léxico De cualquier idioma Para explicar lo que se siente El alma es una cosa muy especial Bueno en un futuro Bueno en un futuro vendremos todos Y te traeremos a los nietos Sí No 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 para mí fue darme un gusto inmenso y que venga con con Jorge, la verdad que estuvo muy bueno gracias Jorge por gracias a vos también por la invitación que siempre me la haces extensiva nos pusiste benditos yo sabía que vos eras un tipo que me ibas a hacer la gamba así que no, lo bueno que tiene esto es que se sigan sumando chicas y mujeres y que nos encontremos en el agua eso es lo fundamental el mensaje es ese hace un cachito ellas nombraron hubo una tripulación femenina uruguaya que corrió en J24 sí, sí y bueno, eso tiene que ser una aliciente para que las chicas se sumen a participar pero claro, hay que darle ponencia tenemos que darles premios tenemos que hacer cosas sí, hay que incentivar claro pero bueno, allá está la categoría entonces la motivación hay que terminar con los mitos como logramos terminar con el mito de Vito Dumas ¿te acordás que decías? sí, sí hay que terminar con el mito aquel muy antiguo del liotin de la náutica en general sí, porque aparte hay muchas mujeres que la ven muy bien bueno, eso lo pusieron los viejos piratas de la náutica que era para el mar Gerardo que dice Gerardo, el día que salimos todas mirá, se fue a la sienta eso fue a la sienta también el timón y yo se agregando vení, subí pero ves esa tranquilo se fue esa es la mentalidad vos tenés que desentenderte para que se ocupen los de ustedes y tomen la confianza pero no importa es un barco no importa nosotras le digo tomá el timón sí, sí lo neta de una entonces dijo Gerardo bueno, yo lo saco porque es grande entonces todo colabora un poco claro y después bueno los autos tienen una gran ventaja más allá de los tamaños son como los autos todos más o menos se manejan igual no cambia mucho sí, es verdad en el principio tenía miedo y después con Olí le vi timoneando mirá mirá que bien ahí tenemos una una tripa una futura sí cuando era más chiquita iba a no, no, no sí, pero no ya dentro de poco se va a subir un barco no, no le generó interés no, igual bueno, ya mirá ya va a llegar cuando llegue se se va a llegar con mi nieto tuvimos que esperar 12 años para que navegaba con nosotros ¿no? pero eso de subirse un auto y con Cades nunca y el día que se subió no se bajó más ahora está como loco porque quiere correr en 4.20 y no se falta y no se falta y no se falta y no se falta y pesa 85 kilos ya no le da el tamaño pobrecito no, yo vino a ver me hacía quiseña que no lo veía no mide 1.80 pero le mide 1.78 80 kilos la pesa pero le pese a 70 65 pero bueno chicas gracias por haber venido gracias a vos por la invitación gracias por colaborar con Rumbo al Cruz del Sur siempre la puerta de este programa está siempre abierta para todos ustedes utilicenla para hacer publicidad de la clase femenina y ahora en el náutico una de las próximas es la Pino que seguramente cuando salga la convocatoria te aviso después te voy a contar por qué es mi debilidad por el club no vuelve no me voy a contar bueno espero que lo hayan pasado bien que lo hayan manifestado todos ustedes todos como la pasada muchas gracias un placer como siempre y nos vemos el viernes que viene si yo lo permite y vamos a contarle todo lo que pasó en la semana este este fin de semana genial gracias a todos los amigos del interior y a todos los amigos del exterior a los muchachos que están en España tenemos muchos argentinos en España ¿no ven? está Juan y eso que está llegando que está en Maldama la gente que está en Italia los voy siguiendo a nuestros hermanos uruguayos a todos un abrazo grande y hasta la semana que viene Rodolfo el programa es todo tuyo gracias por habernos dado cinco minutos más